Música Asesinado un hombre en el barrio Alameda, otra persona resultó herida en el atentado. Hallado el cuerpo de un hombre en Cañaduzal, en la bala Estrela. Escasean el cilantro y la cebolla en Tuluá. Autoridades analizan si se trata del cartel de los cebolleros y cilantro. Capturados integrantes de la estructura delincuencial Los del Cañón, que operaban en Bolívar y otros municipios del norte del Valle. En Deportes, el equipo Corazón quiere seguir latiendo con el triunfo este domingo frente a Leones. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias. Iniciamos con información. Su nombre de 30 años fue asesinado en el polideportivo del barrio Alameda de Tuluá. En el atentado sicarial, otra persona resultó herida. Hacia las 11.15 de la noche, sujetos armados se acercaron a la gradería del polideportivo Alameda, donde dispararon contra la vida de Jefferson, niño posada de 30 años de edad, quien murió en el lugar del atentado. Sí, a la noche en la Alameda, aproximadamente como a las 10.30 se presenta un hecho, donde atentan contra una persona. Y ya en este momento tenemos una información importante de qué pudo haber pasado. De eso también se trató en la mesa técnica el día de hoy sobre este hecho y estamos sacando adelante esta investigación. En este mismo hecho, resultó herido otro hombre de 35 años de edad, quien presenta una herida en la pierna izquierda a la altura de la pantorrilla, ocasionada con arma de fuego. De inmediato fue trasladado a la clínica San Francisco de Tuluá, donde fue estabilizado. La policía investiga los móviles y agresores de esta investigación. El hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el sector de la balastrera en Tuluá causó conmoción entre las autoridades y la ciudadanía en general. El cuerpo fallado tendido en horas de la tarde de este jueves en un cañadusal del sector de la balastrera por la esposa de la víctima, identificado como Eduardo Hurtado, de 31 años de edad. El cuerpo de la balastrera es una persona que ya lleva unos días, está en estado de descomposición. En este momento ya se está haciendo con medicina legal la necropsia del cadáver y se están recogiendo información a qué causa la muerte de esta persona. Según el boletín oficial de la policía, el hombre registraba antecedentes por varios delitos y hace tres meses había salido de la cárcel. El mismo informe señala que por el alto grado de descomposición del cuerpo, no se pudieron determinar las heridas que presenta. Tres presuntos integrantes de la estructura delictiva, los del Cañón, que delinquían en el norte del Valle del Cauca, fueron capturados y enviados a la cárcel por el Juzgado 14 de Control de Garantías de Cali al acoger la petición de la Fiscalía General de la Nación. Serían extintos rastrojos que al parecer continuaban su accionar delictivo en el municipio de Bolívar. Según las autoridades tienen parentesco con el extraditado Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo. Los afectados con la decisión son alias Nene, alias Caresanto y alias Octavio. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado de la Fiscalía Delegada contra la Criminalidad Organizada de la Capital Vallecaucana, los hoy imputados son señalados de su presunta participación en actividades armadas contra la comunidad y personal de la Fuerza Pública, así como actividades relacionadas con narcotráfico. Las labores investigativas permitieron establecer que los hoy imputados habrían participado en varias acciones sicariales, entre ellas un triple homicidio ocurrido el 18 de septiembre de 2018 en el sector de Primavera, jurisdicción del municipio de Bolívar, donde murió una familia completa, entre ellos un menor de 15 años de edad. Asimismo, una tentativa de homicidio en La Tulia el 12 de diciembre de 2018. Según la Fiscalía, alias Nene sería la persona encargada de cumplir las órdenes de cometer homicidios de dicha organización, desempeñándose como sicario de esta en la parte alta del municipio de Bolívar. Entre tanto, alias Caresanto ha señalado de ser el encargado de dirigir, planear y controlar la red sicarial de dicha organización delictiva. Alias Octavio sería el encargado de hacer cumplir las órdenes emanadas por alias Caresanto. Durante cinco diligencias de allanamiento y registro en el sector rural y urbano de la vereda Primavera, jurisdicción del municipio de Bolívar y en Pereira, miembros de la Policía Valle hicieron efectiva las tres órdenes de captura emanadas por el Juzgado 29 de Control de Garantías de la Capital Vallecaucana. La Fiscalía formuló cargos contra los tres capturados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico de estupefacientes, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y fabricación, porte y tráfico de armas de fuego, de uso privativo de las Fuerzas Armadas y de Defensa Personal. Por determinación del juez, los tres imputados deben cumplir la medida de aseguramiento en la cárcel de máxima seguridad de Palmira. Tulueños, tulueñas, yo soy William Peñas Abogal, los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, jueves santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos el próximo 18 de abril, jueves santo. A través de sus redes sociales, el escritor Gustavo Álvarez García Sábal puso en el tapete la pregunta sobre la escasez de cilantro en Tuluá. CNC Noticias intentó realizar un sondeo entre los vendedores de este producto en la ciudad, pero no fue posible. Esta publicación del escritor Gustavo Álvarez García Sábal causó gran intriga entre las redes sociales. CNC Noticias intentó conocer la causa de la escasez de cilantro, pero no fue posible. Nos encontramos en la plaza, acá en el municipio, en donde se presenta una escasez de cilantro. No hay cilantro, no ha llegado, los vendedores desconocen el porqué. Muchos de ellos no hablan del tema públicamente, pero comentan de que no ha llegado el producto hasta acá a la plaza de mercado. Quienes lo tienen, alzan sus precios debido a la escasez. CNC seguirá averiguando qué es lo que está pasando con este preciado producto que está afectando a la canasta familiar de todos los tulueños. Con ustedes, Caterina Suárez, CNC Noticias. Las autoridades de Tuluá se reunieron en la mesa forense para enfrentar la criminalidad que azota el municipio desde hace algunos días. La Fiscalía General de la Nación convocó la mesa forense para analizar las estrategias conjuntas para enfrentar los casos de criminalidad que se han presentado en el municipio. Esta es una mesa técnica convocada por la Fiscalía, donde la Policía Nacional, el Ejército, el CTI y todas las unidades de Policía Judicial GAULA verificamos un plan de trabajo y cómo estamos haciendo las actividades de contención aquí en el municipio de Tuluá, de acuerdo a las situaciones que se vienen presentando. Como conclusiones que tuvimos, es el trabajo articulado con la Fiscalía, con el CTI, para identificar estos actores que nos vienen generando actuaciones delincuenciales. También el tema del GAULA con el tema de la extorsión, verificar qué denuncias hay, qué tratamiento se les está realizando. También con Policía Judicial las operaciones que están pendientes por hacer y generar estas capturas importantes. En la mesa se trataron los casos de homicidios asociados a las estructuras delincuenciales, actividades ilegales como el llamado gota a gota y el acaparamiento y especulación de productos perecederos. Esto viene todo encaminado y coordinado con la Administración Municipal, donde el próximo lunes vamos a tener otra reunión para mirar los avances sobre estos puntos tratados en esta reunión. El coronel Guillermo Alejandro Carreño, comandante del segundo distrito, enfatizó en la importancia de denunciar a tiempo para preservar la seguridad ciudadana en el municipio. Uno de los temas importantes es la denuncia, por eso dentro de las conclusiones de esta reunión, una de esas es que por parte de la Administración van a haber 100 millones de pesos para las personas que denuncien, cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana. Una de las conclusiones más importantes de la reunión fue activar las mesas de trabajo en articulación con la Fiscalía en los procesos de denuncia que permitan una acción inmediata por parte de las autoridades. Son actividades importantes que se vienen realizando para hacer contención, para estas capturas que se vienen realizando. Es importante resaltar que este trabajo articulado entre la Fiscalía, CTI, Policía, Medicina Forense, INPEC, vamos a traer estos articulados para generar mejor seguridad en el municipio. En estos casos la policía realizará algunos ajustes en los procedimientos de capturas y operatividad de las instituciones, con el fin de disminuir la criminalidad en el municipio. La Secretaría de Salud busca el cumplimiento del decreto de regulación del servicio de ambulancia en el municipio de todas las entidades que prestan el servicio. Aquellas que no cumplan con lo estipulado serán sancionadas. El decreto que reglamenta las ambulancias del municipio empezó a tener vigencia a partir de la semana pasada. El resultado de esta vigencia, según la Secretaría de Salud, no ha sido la esperada. Ya vamos a iniciar un proceso digamos sancionatorio, tenemos unas quejas, el decreto entró en vigencia el fin de semana pasado, hace el día sábado entró en vigencia. Ese mismo fin de semana en el municipio una empresa de ambulancias que no está escrita a la red de apoyo, específicamente 911 no está escrita a la red de apoyo, por lo cual no puede prestarle servicio a nuestro municipio, digamos está haciendo caso omiso al decreto, están prestando los servicios, están llegando a los accidentes. El decreto pretende mejorar la movilidad de la ciudad en caso de presentarse en accidentes y a su vez mejorar el servicio de atención. Es por ello que las ambulancias que circulen en la ciudad deben pertenecer a la red de apoyo, las cuales serán designadas a cada caso de emergencia de manera organizada. Ya con todas las demás empresas de ambulancias nos han ayudado también con el tema de soportes, de videos donde están atendiendo casos, están subiendo ambulancias a tres personas, pues esto digamos está prohibido expresamente por ley. Entonces iniciamos ya el proceso, el día de hoy enviamos una citación para ellos para que vengan y presenten, digamos todos los trámites administrativos, con Secretaría de Movilidad, con el Departamento de Movilidad estamos articulando acciones, porque pues esta ambulancia al no estar escrita a la red de apoyo, pues no puede, digamos, circular en el municipio y cometer infracciones de tránsito bajo el, digamos, supuesto de ir a atender la urgencia. El Secretario de Salud, John Freddy Esprilla Aguirre, pide a la comunidad que utilice la línea de atención de emergencia que está reglamentada y se abstenga de utilizar el servicio de ambulancias que no hagan parte de la red de apoyo. El llamado a la ciudadanía en general es cuando haya un accidente de tránsito, llamar al 123, el 123 va a enviar las ambulancias correspondientes, de esta manera entre todos ayudamos a que Tuluá tenga un orden en las calles cuando se presente un accidente de tránsito. Este grupo, digamos, de ambulancias tiene números donde las personas llaman, por lo cual les solicitamos a la ciudadanía también que nos ayuden en esta labor, en controlar también, 123 es la línea autorizada para el tema de accidentes o cualquier emergencia que requieran y es esta entidad, Sala CIES, quien va a enviar la ambulancia que corresponde y que debe atender. Toda ambulancia que llegue sin ser enviada por la Sala CIES deberá ser, digamos, luego a través de un trámite, un proceso administrativo impuesto a una sanción por incumplir este decreto. Las sanciones económicas podrían ser cuantiosas para las empresas que prestan servicio de ambulancia que no cumplan con la reglamentación que dispone el decreto. La atención que requieren adolescentes y jóvenes en caso de ser víctimas de acceso carnal violento debe ser inmediata. Sobre esto, el doctor Joaquín Gómez, ginecostetra y perinatólogo, habló con CNS Noticias acerca del acompañamiento desde el hospital Tomás Uribe Uribe. Por ejemplo, con todas las víctimas de violencia sexual, cuyos casos se presentan en el día a día con situaciones de machismo, de imposición de los hombres sobre las mujeres, de golpizas, incluso llegando al feminicidio. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es invitar a toda la comunidad a que la institución tiene servicios amigables para jóvenes, donde se discute con ellos todo el tema de salud sexual y salud reproductiva y a las víctimas de violencia sexual que acudan lo antes posible a la institución porque la intervención que se hace con ellas es fundamental, principalmente en las primeras 72 horas de ocurrido el hecho violento. El programa que maneja el hospital Tomás Uribe Uribe tiene como finalidad realizar actividades de prevención y reacción a situaciones que involucren la salud sexual y reproductiva de los jóvenes del municipio. El hospital está en un proceso de acreditación y entonces en ese sentido estamos en un proceso de inducción y reinducción de todo el personal y eso incluye los derechos sexuales y los derechos reproductivos como componentes esenciales de todos los seres humanos porque en última instancia lo que estamos buscando es tener una sociedad más responsable, una sociedad menos violenta, una sociedad donde realmente nos sintamos felices de vivir. Además el programa abre los espacios para que los jóvenes se informen sobre temas de carácter sexual y reproductivos como estrategia de prevención en caso de embarazos adolescentes. Cuando hablamos de derechos sexuales en Colombia en términos generales ha habido una tendencia a no hablar de sexualidad, a ocultar el tema de la sexualidad y luego vienen los embarazos no deseados, sobre todo en mujeres muy jóvenes que no es lo ideal para ninguna sociedad. Entonces lo que estamos proponiendo es hablar de sexualidad porque somos seres sexuados desde el nacimiento, desde que nacemos somos mujeres o hombres, tenemos pene o vagina y eso lo ocultamos y no empezamos a hablar del tema sino hasta que se presenta una dificultad. El hospital maneja un estándar de absoluta confidencialidad con los adolescentes y jóvenes que se acerquen a las instalaciones. Hay muchas circunstancias en las cuales los hombres o las mujeres no quieren que su familia se entere de X o Y situación. Con el hospital pueden tener la absoluta seguridad de que se hará lo que la persona que demande el servicio solicite y se le dará una orientación adecuada y será la decisión de esa persona de involucrar o no a su familia en el proceso. El programa busca una articulación con las familias de los jóvenes que solo puede darse de manera consentida y mediante un diálogo sincero en donde se traten temas de educación y responsabilidad sexual con ambas partes. La celebración de los 46 años que cumple el hospital Tomás Uribe Uribe contó con la participación de los 537 empleados que componen todo el talento humano de la entidad de salud. No podíamos dejarlo pasar por alto sin hacer una celebración porque ha sido mucho el trabajo que ha habido en estos tres años para recuperar el hospital. Gracias al apoyo de nuestra gobernadora, gracias al concurso de los 537 funcionarios que hoy tiene el hospital hemos logrado hacer del hospital Tomás Uribe lo que es hoy. Entonces es meritorio eso y no queríamos dejarlo pasar por alto sin celebrarlo. Si bien el hospital cuenta con 46 años de funcionamiento, en los últimos tres años ya tiene un avance significativo en su estructura física como también en su talento humano, que le ha permitido aspirar a los altos estándares de acreditación. Ese trabajo de estos tres años nos ha llevado a que hoy estemos a puertas de solicitarle al ICONTE, al Instituto Colombiano de Normas Técnicas, la acreditación que sería el máximo o que es el máximo galardón técnico-científico que un hospital pueda tener. Creo que el Tomás Uribe se lo merece, creo que ha trabajado por eso y creo que estamos en las condiciones de lograrlo. De esta manera el hospital ha trabajado fuertemente para construir un camino que lo lleve a una mejora continua año tras año, que le rinda tributo a su eslogan, volviendo a ser los mejores. Creo que ya lo somos, fueron tres años, una tarea titánica, maratónica, pero aquí estamos otra vez con este resurgir del Tomás Uribe, con todos los servicios que debe tener, con el reconocimiento de la comunidad, no solo de Tuluá sino del centro y norte del valle, con la oportunidad y con la calidad de los servicios que se pertenecen a nuestra población mayocaucana. El hospital Tomás Uribe Uribe seguirá celebrando esta fecha tan especial, la cual les recuerda el camino que aún tienen por recorrer para convertirse en un ejemplo en la atención médica, tanto en el municipio como en todo el país. Nos vamos a una pausa comercial, al regreso más información en CNS Noticias. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta, aquí la leche. 1.500 pesitos, esto es precio de locura, venga, me encanta. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad. Y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Ahí viene Cate, que vergüenza. Ay André, todavía con esas gafas remendadas, vamos para donde los profesionales. En óptica de luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de luz me encanta y el examen es gratis. Gracias por seguir con nosotros en el corregimiento de Puerta Frazada, zona rural de Tuluá. Se realiza un proyecto productivo artesanal del cultivo de trucha que logra sacar aproximadamente 8.000 cada seis meses. Este proyecto ahora cuenta con el apoyo de la administración municipal. El emprenderismo y la innovación tocaron a la puerta de la alcaldía municipal cuando una visita del alcalde y su equipo se convirtió en el escenario ideal para conocer un proyecto productivo artesanal de la mano de un joven campesino del corregimiento de Puerta Frazada. Efectivamente cuando tuvimos la oportunidad de estar en el corregimiento de Puerta Frazada entregando el salud multimodal y las obras de acueducto nos invitaron a conocer una experiencia productiva, innovadora de un joven campesino, él se llama Jason Toro y con el alcalde caminamos hasta el final del caserío y pudimos conocer ese proyecto que nos llamó mucho la atención por varias razones. Jason Toro de 27 años de edad construyó con una baja inversión cuatro estanques naturales para criar truchas salmonadas durante los últimos ocho meses proyecto que desea expandir con la ayuda de la administración municipal. Se dedicó a un proceso innovador productivo él tiene allá un cultivo de truchas salmonadas estas truchas, los huevos de estas truchas son traídos importados de Canadá pero se adaptan perfectamente al clima de Puerta Frazada porque las aguas del río Frazada son muy frías y digamos que son ideales para el cultivo de trucha lo que llama la atención es que este joven a pico y pala con su familia logró construir cuatro estanques para el cultivo de la trucha y está produciendo un promedio de ocho mil truchas cada seis meses. El proyecto de Jason Toro va más allá construir un pequeño lago de pesca deportiva y montar un restaurante en su vivienda como parador turístico que sería llamado Piedra Grande. Por supuesto que el alcalde le manifestó que estábamos en la disposición total de ayudarle a hacer realidad esa parte del sueño que él está construyendo porque ese es no solamente un ejemplo para el campesinado tulueño sino que es un ejemplo para todos nosotros como sociedad cómo podemos coger un terreno tan pequeño una parcela tan pequeña y convertirla en una tierra productiva. La alcaldía municipal se comprometió con recursos técnicos y profesionales para la construcción del lago artesanal además de realizar un proceso de divulgación del proyecto que permita atraer ofertas de inversión. Tulueños, tulueñas yo soy William Peñas Abogal los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril jueves santo a la Santa Cruz de Picacho salimos desde la escuela de policía Simón Boliar de Tuluá a las seis de la tarde en punto te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos una sombrilla una linterna ropa cómoda para caminar mucha fe y mucha devoción en esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares nuestros amigos nuestros policías por la paz de Colombia los esperamos el próximo 18 de abril jueves santo la rendición de cuentas vallecaucanas de agua se lleva a cabo hoy donde se entrega el resultado de la gestión de la entidad en los municipios vallecaucanos este viernes 29 de marzo vallecaucana de aguas empresa gestora del plan departamental de aguas realizará su audiencia pública de rendición de cuentas la empresa entregará un informe de cómo ha logrado mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico beneficiando a más de 386 mil habitantes en los 42 municipios del departamento hay que destacar la inversión que hizo vallecaucana de aguas en el año 2018 que fue alrededor de 32 mil millones de pesos 36 mil en el tema de infraestructura y otros cuartos componentes donde está gestión del riesgo el tema de residuos sólidos el tema ambiental por parte de vallecaucana de aguas se ejecutaron acciones encaminadas a fortalecer la política pública de agua y saneamiento para las zonas rurales esta labor que se hace en los acueductos rurales porque finalmente son pequeños acueductos que benefician a una población donde acuavalle no puede llegar la rendición de cuentas de vallecaucana de aguas se llevará a cabo en el teatro estudio de telepacífico a partir de las 10 de la mañana el mejoramiento de vivienda urbana será ejecutado en el valle del cauca beneficiando a un gran número de familias en el departamento 2 mil 154 hogares vallecaucanos serán beneficiados con mejoramientos de vivienda urbana gracias al proyecto de la secretaría de vivienda departamental que logró obtener recursos del sistema general de regalías y así mejorar la calidad de vida de estas personas con la ayuda de la señora gobernadora el proyecto más importante de mejoramientos para el valle del cauca en los últimos 12 años estamos hablando de 2 mil 150 intervenciones de vivienda que se realizarán en todos los municipios del valle del cauca serán 11 mil 490 millones de pesos aprobados en el OCAT que permitirán reducir el déficit cualitativo de las viviendas en 40 municipios del departamento la idea de la señora gobernadora siempre fue desde el comienzo buscar la posibilidad de ayudar a los municipios vallecaucanos que tuvieran menores situaciones en el tema del déficit cualitativo y es así como finalmente fue aprobado este proyecto por regalías y nos aprestamos a iniciar todo el proceso contractual con este proyecto el gobierno departamental busca mejorar los entornos de las viviendas que se encuentran deteriorados o representan riesgos para la salud o la integridad de las personas todo el tema del déficit cualitativo que para el caso nuestro lo comprenderán los pisos cocinas y baños hemos encontrado que muchos de nuestros municipios carecen de estas situaciones y por lo que el déficit cualitativo ha ido aumentando a mediados de junio estará lista la parte contractual para darle paso a los inicios de las obras en las viviendas a continuación los indicadores económicos de las viviendas Pausa para comerciales, al regreso más información. Correo, servicioelclinte.com o al teléfono 225-2581. Tulueños, tulueñas, yo soy William Peña Zahogal. Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, Jueves Santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos el próximo 18 de abril, Jueves Santo. La bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Gracias por seguir en CNS Noticias. Martín Incapié, quien se postuló hace cuatro años para la alcaldía de Tuluá, está analizando la posibilidad de poner su nombre de nuevo a consideración de la ciudadanía para un cargo público. Definitivamente no me puedo marginar del proceso político, de este momento tan importante que vive la ciudad. Es necesario que los turueños tomemos conciencia de participar activamente en el proceso que se avecina el presente año. Desde ya hay que tomar las decisiones correctas. En el caso mío, tengo una gran responsabilidad, fueron números significativos cercanos a 5.000 ciudadanos que me acompañaron en la pasada contienda electoral, que estuvieron creyendo en esta propuesta y que con ellos y con la ciudad, porque lo tomo como una responsabilidad de ciudad, es necesario que yo, Martín Incapié, tome una decisión frente a este panorama electoral. Espero que me acompañen, que estén atentos a este pronunciamiento tan importante que es de transformación de la ciudad. El precandidato a la gobernación del Valle del Cauca, Óscar Gamboa, quien recoge firmas para postularse al primer cargo del departamento, es el invitado de la semana de este sábado 30 de marzo a las 8 de la noche en CNS Noticias. Aquí un adelanto de esa entrevista. Es mejor buenos por conocer que malos conocidos. No tengan miedo. Cambiar el concepto. Cambiar el concepto, no tengan miedo. Piensen en sus hijos o en sus nietos. Porque en últimas, los que tenemos hijos, pues en la lógica nos vamos primero que ellos de este mundo. Pero lo que sí uno debe pensar con responsabilidad es que debemos dejarles a los hijos y a los nietos un mejor Tuluá, un mejor Valle del Cauca, un mejor país y un mejor planeta. ¿Cómo está realizando precisamente esa campaña por firma? Usted va firme, firme por firma, ¿no? Sí, firme por firma. ¿Cómo está haciendo esa campaña? Primero, aunque usted no me haya preguntado por qué lo hago. Yo soy liberal. Ser liberal no es una militancia, sino un pensamiento. Pero muy decepcionado del concepto de los partidos políticos en Colombia, que ha generado toda esta explosión de organizaciones porque los partidos se desinstitucionalizaron y se volvieron incoherentes. Yo fui el candidato del Partido Liberal hace cuatro años. ¿Y no lo apoyaron? Pero me dejaron solo. Y sin embargo, nunca abandoné esa condición. Y es francamente doloroso que a estas alturas el Partido Liberal a mí ni me mira. Caramba. Pero sí a los que traicionaron al partido. Y yo he llegado a conclusiones que no son paranoias. Porque nosotros todavía vivimos en sociedades muy racistas. Y yo estoy seguro que ahí hay una condición de racismo, ahí hibernando. Pero eso no es contradictorio teniendo en cuenta que el Partido Liberal siempre ha defendido los derechos, la igualdad, a la gente afro. Es más, fue el Partido Liberal quien abrió la esclavitud en Colombia. El señor José Hilario López, un presidente caucano liberal en 1851. Ley que entró en vigencia seis meses después. ¿Y cómo así que el Partido Liberal hoy tiene aquí un descendiente de esclavos que el Partido liberó, que se la juzgó por el partido con entereza, con carácter, con vigor y sin vergüenza. Y hoy soy soslayado. Entonces por eso utilizo el camino que la ley y la Constitución nos da, las firmas. Las firmas y estoy feliz recogiendo mis firmas. Ya llevamos dos veces recogiendo firmas. Tenemos más de 12 mil formularios recorriendo el valle. Que cuando regresen, ojalá todos llenos, tenemos más de 150 mil firmas. Son 50 mil firmas válidas. Pero eso sí, con una coherencia, con un control emocional de mis actos y con una claridad del por qué y para qué estoy metido en esto. La UCEBA realiza una conferencia sobre la actualización del nuevo Código General Disciplinario el 4 de abril a las 7 de la tarde en el Auditorio de la Facultad de Derecho. Esta nueva normatividad se encuentra en plena promulgación, aspecto que convierte la conferencia en un espacio que brinda información de suma importancia para servidores públicos como para particulares. Acá en la UCEBA, precisamente en este Auditorio de Derecho, el próximo viernes 4 de abril, a partir de las 7 de la noche, tendremos una actualización de Código General Disciplinario. La ley 1952 que empezará a regir a partir del 28 de mayo. La UCEBA busca con esta conferencia que estudiantes, egresados e interesados en el tema, se familiaricen con la nueva normatividad, para un estudio más profundo sobre sus funciones y utilidad. No solo tiene cambios cosméticos, que son los de forma, sino también cambios trascendentales. Entre esos cambios incluye que todos los particulares que contratan con el Estado serán regidos por esta nueva ley, que trae un régimen completo de inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses, prohibiciones. Por tanto, es necesario que todas las personas conozcamos de la nueva ley disciplinaria. La conferencia contará con la certificación para aquellos que asistan a ella y hagan parte de esta nueva actualización del Código General Disciplinario. Queda invitada la región interesada, servidores públicos, abogados litigantes y todos los estudiantes y aquellas personas interesadas en este apasionante mundo del derecho disciplinario. Las inscripciones están abiertas para todos los interesados quienes puedan acercarse a las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UCEBA. Nos vamos a una nueva pausa comercial. Al regreso espere los deportes. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora bodega Calibanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris, general cemento estructural, cemento blanco mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, constrúyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. En Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtitex Tienes Ropa Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Ahora en CNS Noticias les presentamos la información deportiva. Cortuloa recibirá este domingo a Leones de Itagüí por la fecha 10 de la segunda división del fútbol profesional colombiano, en busca de una nueva victoria consecutiva. Mayer Candelo y sus dirigidos llegan de ganarle al ex líder Deportivo Pereira en la fecha pasada, volviendo a ratificar a Guillermo Murillo y Sebastián Herrera, los goleadores del equipo y también del campeonato. Leones arriba este compromiso con dos victorias seguidas y uno de esos partidos ganados fue contra Jaguares por la Copa, equipo que pertenece a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Los directivos de la Corporación Club Deportivo Tuluá tienen la confianza de que el triunfo pasado sea el inicio por la senda ganadora para rematar de excelente manera el todos contra todos. A los dos equipos los separa cuatro puntos en la tabla de posiciones. El ganador tendrá un impulso anímico importante para seguir en carrera y hacer parte del lote de los ocho en las finales del Torneo Águila. Alejandro Laya, atleta tulueño, es uno de los competidores en el TAT, competencia de talentos de atletismo colombiano. Se ubicó séptimo en la tabla de representación del Corazón del Valle. El joven deportista hace un balance del campeonato en el que participó. Una competencia muy exigente con unos muy buenos competidores y todos tenían una muy buena preparación física y todos tenían un muy buen entrenador. Durante la competencia tuvo que enfrentar rivales bien preparados y etapas complicadas. Rivales duros respecto a semifondo, estaban los de Sevilla, respecto a las otras pruebas, estaba Palmira y Cali. Asegura que los resultados fueron los esperados y para la próxima carrera su expectativa es mejorar y darlo todo para una óptima representación. El judoca Cristian Vargas se alista para participar en prejuegos nacionales de mayores en Cartagena de Indias en el mes de noviembre. El joven deportista le da la importancia que se requiere al campeonato. Este campeonato es muy importante, es categoría mayores, es un campeonato nacional, prejuegos nacionales que se van a realizar en la ciudad de Cartagena en noviembre y este campeonato da paso para tal evento. Llega la competencia con la misión de dar lo mejor de sí mismo. Bueno, la meta es ir y quedar campeones, entrar también nuevamente al plan deportista apoyado y representar lo mejor posible al Valle del Cauca. El judoca Cristian Vargas ve este evento como la oportunidad de mostrarse para que le llegue una oferta en el ámbito internacional y seguir en ascenso en este deporte. Y hasta aquí la información deportiva, una pausa y ya regresamos. Ahora, practicar el fútbol ya no es problema, porque ya está Morumbí, canchas sintéticas profesionales. Visítanos en el corregimiento de Nariño, vía principal número 2196, diagonal al parador Nariño, canchas sintéticas Morumbí. Reservas al 317-569-1896 y 316-248-71. En Hermes Car, contamos con flota propia de auto de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766. 320-688-4650. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 925-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Supergiro, super supergiro. Buenas tardes, ¿puedes realizar un giro? Buenas tardes. ¿Me siento por aquí sedular? Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto le envías? 150. Por rapidez. Mi seguridad. Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Con supergiro. El giro que quiera a nivel nacional. Aló, aló Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará Supergiros. Gracias por seguir en CNS Noticias. Un ambicioso proyecto de trabajo con más de 20 mil mujeres se adelanta por parte de la gobernación del Valle del Cauca y los departamentos del Eje Cafetero. Más de 20 mil mujeres serán las protagonistas del ambicioso proyecto que desde 2017 se viene estructurando entre los departamentos de Quindío, Caldas, Rizaralda y Valle del Cauca en el área de influencia del paisaje cultural cafetero con el propósito de repotenciar este sector. Queremos potencializar todo lo que tienen las mujeres cafeteras, en especial las mujeres rurales, poder visibilizar todo ese trabajo que ellas tienen con lo que tiene que ver el grano de café. Queremos trabajar en este proyecto toda la parte técnica y queremos que sean beneficiadas con los incentivos que les permitan a ellas poder potencializar todo lo que ellas tienen como mujeres cafeteras. La propuesta incluye capacitaciones, acceso a créditos, buenas prácticas y promoción de la salud para estas mujeres que son clave para la caficultura. Nosotros tenemos unos indicadores altos de violencias contra la mujer en mujeres rurales, por eso le estamos apostando muchísimo a este proyecto porque en su mayoría son mujeres rurales, son mujeres que necesitan una independencia económica, algunas son las que llevan todo el sustento a su casa pero no se han empoderado como mujeres. El proyecto cuenta con el acompañamiento técnico de la Federación Nacional de Cafeteros, el respaldo de los municipios y los cuatro departamentos. Se buscará cooperación internacional para su financiamiento. La gobernadora del Valle del Cauca continúa con su visita a los municipios del norte del valle. En esta oportunidad visitó el municipio de El Cairo con un objetivo social. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, recorrió el norte del departamento visitando los centros vida a día, verificando las condiciones de bienestar de las que disfrutan los adultos mayores, en esta ocasión en El Cairo. La mandataria de los vallecaucanos se unió al talento de los cairenses y los acompañó entonando varias canciones. El año pasado se le dio alrededor de 70 millones en vigencia futura y 60 en el segundo semestre y este año se le ha asignado 60 millones para atender más o menos a unos 42 adultos mayores. ¿En qué? Es una atención integral, donde ellos tienen alimentación, tienen salud, tienen recreación y tienen todo el bienestar que tienen que tener nuestros abuelitos. Con boleros y pasillos, los beneficiarios de este programa manifiestan que es un acierto el apoyo que están recibiendo de parte de la gobernadora del Valle del Cauca. Practicamos deporte, pues, actividades manuales, trabajos manuales, tejemos. Comenzamos, dialogamos aquí, pasamos muy bueno porque, pues, somos como una familia, ¿no? Con trabajo de corazón, los adultos mayores del Cairo se integran, disfrutan del sano esparcimiento, la cultura y la medicina preventiva, entre otros beneficios. En las últimas horas se conoció que la Fiscalía dejará en manos de la justicia ordinaria los bienes de las FARC. Más de 1.700 bienes no fueron reportados por las FARC, así lo aseguró el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien celebró la decisión de la Corte de poner ante la justicia ordinaria el manejo de esos bienes. La decisión de la Corte Constitucional, en el sentido de que la Fiscalía debe continuar incautando bienes de origen ilícito provenientes de las FARC, nos comprometen aún más en el propósito de lograr recuperar más activos para que podamos indemnizar a las víctimas del conflicto armado. A esta fecha ya llevamos 1.748 bienes por un valor aproximado a 2.4 billones de pesos. La Alcaldía Municipal recibió un reconocimiento especial por el INVIMA debido a las buenas condiciones de salubridad en que se encuentra el Bicentenario Plaza. En Bogotá se realizó el tercer Encuentro Nacional de Autoridades de Control de Bebidas y Alimentos en el Salón de Gobernadores de Cundinamarca, el cual fue citado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Durante ese encuentro se invitó al municipio de Tuluá para que hiciera una ponencia como caso de éxito de la reubicación de vendedores en el municipio de Tuluá. En dicho encuentro, el Bicentenario Plaza del municipio se convirtió en un ejemplo de reubicación pacífica de vendedores a nivel nacional que veló por la protección de la salud tanto de compradores como de vendedores. Es que tal vez el de Tuluá es el primer ejercicio de reubicación de vendedores que se hace en el país que se hizo de manera concertada y no violenta, que no hubo que recurrir ni a la fuerza policial como el ESMA, ni hubo gases, ni hubo esas revueltas que hay o que se han presentado en otras ciudades. Son muchos temas positivos. Allá explicábamos pues cómo avanza el proceso, los esfuerzos que está haciendo la actual administración para que este proceso sea sostenible en el tiempo. El INVIMA es una entidad de vigilancia y control de carácter técnico-científico que trabaja para la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos mediante la aplicación de las normas sanitarias asociadas al consumo y uso de alimentos. La reubicación de vendedores tanto de perecederos como no perecederos que se está realizando en el centro comercial Bicentenario Plaza y también en el Mercaplaza Bicentenario que queda al frente, pues es un espaldarazo, es un respaldo muy importante para el municipio porque una de las cosas que se resaltaban en Bogotá es que cuando se organizan las ventas ambulantes o ventas callejeras, no solamente se está pensando en la salubridad de todos los tulueños y los Centro Vallecaucano. No hay que olvidar que Tuluá es una despensa comercial del centro y norte del valle, sino que se está pensando también en la salud de quienes estaban antes en la calle en unas condiciones que no eran las adecuadas y que hoy están en un sitio o van a estar en dos sitios con condiciones dignas que mejoran también considerablemente su salud. Desde la Alcaldía Municipal continuarán con los esfuerzos por mejorar las condiciones de trabajo de los vendedores en el Mercadoplaza y apostarle a ser un referente a nivel nacional. La presencia de la gobernadora del Valle del Cauca en la Delfina arrojó buenos resultados. Uno de ellos es la instalación de una mesa de diálogo. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, instalará este viernes en la Delfina una mesa nacional de diálogo luego de la mediación de la gobernadora del Valle, Lilian Francisca Toro, quien logró ese acuerdo en una reunión en esa misma zona de la Vía de Buenaventura con voceros regionales y nacionales indígenas. Esta reunión es muy importante para ver si mañana podemos iniciar con el gobierno nacional una mesa de diálogo aquí, dada la coherencia de que aquí estamos pacíficamente, los indígenas están en una concentración en donde no hay violencia y yo creo que eso es muy importante que acá haya un inicio de una mesa y de un cronograma de trabajo para la misma minga indígena porque son las mismas solicitudes. Los voceros indígenas consideran que la Delfina puede marcar una ruta para avanzar en la posibilidad de desbloquear los diálogos de la minga indígena del Cauca. Es la posibilidad, por una parte, de apoyar a distensionar lo que pueda estar sucediendo en el Cauca pero igual entiéndase que acá es la situación máxima de la minga nacional y allí entonces la gran importancia realmente de que la instancia máxima del gobierno esté para instalar mañana la mesa nacional. Gobernadora y voceros indígenas destacan que con las mesas técnicas del Valle y con instancias nacionales hay una base para la mesa con la ministra. Mañana se empezaría con la mesa de garantías y derechos humanos que sería como la de iniciar como todo el proceso. Ya hay una agenda acordada en este caso de este capítulo Buenaventura o Delfina y sobre eso mañana también ya organizaremos mucho mejor la mecánica de la ruta del diálogo y concertación. La gobernadora del Valle, Dina Francesca Toro, estará como garante de la mesa en la Delfina este viernes a la que acudirá también el comisionado de paz Miguel Ceballos. Vamos con otras noticias de la gobernación del Valle. El Valle es en vos, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en vos. Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y gritar con alegría, el Valle es en vos. La emoción no era para más. Cali y el Valle del Cauca estaban siendo designadas como sedes de los primeros Juegos Panamericanos Junior a realizarse en el 2021. Estamos felices y emocionados porque nos llevamos esta sede para Colombia, para el Valle, para Cali, esta sede de los Juegos Panamericanos Juveniles después de 50 años que se celebraron los Juegos Panamericanos y seguimos trabajando, trabajando de corazón por nuestro departamento. La decisión fue tomada hoy en San José de Costa Rica por el Comité Ejecutivo de Panaman Export, entidad organizadora del certamen. Ese como proyecto era emblemático, era importante también para nosotros tener la certeza de hacerlo en una ciudad y en un país que nos diera las garantías de poder hacer un gran evento. Para Lever y Link, presidente de Panaman Export, Cali y el Valle del Cauca cumplía con todos los requisitos. Colombia es un líder deportivo en nuestra organización, es un país que trabaja, que se desarrolla, que es un ejemplo en muchas áreas, tiene grandes deportistas. Y después la bondad de la ciudad son la experiencia, la belleza de la ciudad, la calidez de su gente, que son factores al final importantes cuando uno decide albergar este tipo de eventos. La gobernadora sostuvo que el deporte es el mejor camino para la transformación de la juventud en el país. Este es un esfuerzo inmenso, es por nuestra juventud, es por sus valores, es por la transformación de la sociedad que hace el deporte y yo creo que cada día tenemos que incentivarlo, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Pero la juventud que es la que nosotros tenemos que proteger en este momento porque el deporte nos aleja de la violencia, nos aleja de las drogas. Yo creo que esta es la transformación que tenemos que hacer. De esta manera Cali, esta es una información de última hora y la puede ver en CNN Noticias. Efectivamente, se acabó de registrar un atentado sicarial aquí en la calle 25 con 24 a un costado de la alcaldía municipal, en donde en el establecimiento salón estilo champú fue herido el dueño que se llama Juan Carlos Hernández. En este momento fue enviado a un centro asistencial para que fuera atendido. De momento las autoridades no pueden dar tan mayor información para hacer los móviles que dieron como resultado este hecho. Espere más ampliación de esta noticia, nuestra próxima emisión, CNN Noticias. Con ustedes, Caterine Suárez, CNN Noticias. Tenemos la infraestructura, hemos hecho eventos no solamente nacionales sino internacionales y hemos demostrado sacándolos adelante. Tenemos el Patinódromo Internacional con una gradería para 2.800 espectadores, tenemos piscina olímpica, tenemos un espacio muy hermoso para hacer la parada de ciclismo en contrarreloj. Trabajaremos en estos dos años largos, de la mano del gobierno nacional, departamental y como digo el local, para fortalecer el calento deportivo de los jóvenes, son jóvenes sub-21, sub-22. Para los municipios, alcanzar para el Valle del Cauca un nuevo reto como anfitriones de un certamen panamericano es una oportunidad no solo para brillar con sus deportistas, sino demostrar que el departamento se transforma con todas las condiciones de infraestructura deportiva, hotelera y con su gente para que los primeros Juegos Panamericanos Sub-21 hagan historia. La sede de los Juegos Panamericanos Junior del 2021 para Cali y el Valle, lograda con el liderazgo de la gobernadora Dilian Francisca Toro, que sustentó la postulación en Costa Rica con apoyo del gobierno nacional y el Comité Olímpico, mereció el reconocimiento de quienes, como Pedro Grajales, representaron a Colombia en los Juegos Panamericanos realizados en Cali en 1971. Un reconocimiento a toda la historia del deporte de Vallecaucano, porque cuando se habla de Cali y del Valle, hay que pensar desde Panamericanos, incluso los mismos Juegos Nacionales en 1954, si no estoy mal, donde fue un ejemplo para todo Colombia. Con su gestión, la gobernadora se instala en el podio de los grandes gestores de eventos deportivos, el último de ellos, los World Games. Tenemos que hablar desde Alberto Galindo, Enrique Ortiga, tenemos que hablar de Jorge Herrera Barona, en fin, de una serie de personajes que han hecho por el Valle y por el Cali especialmente, que esté en el sitio que está. Pedro Grajales, insignia del deporte, al que los Juegos Panamericanos del 71, además de glorias, le dejaron tres hijos vinculados al deporte, saluda el logro de la sede de los Panamericanos 2021 con un mensaje. Le vamos a demostrar al mundo de que Cali, Colombia, no es lo que la gente cree, porque nosotros sí tenemos, y donde hay deporte, cree que hay desarrollo y hay cultura, y eso es lo que nosotros tenemos en Cali. Por primera vez en la historia de Pan and Sport, organizará los Juegos Panamericanos Sub-21. Cali, Cali, Maldarí, Embuga y Palmira serán sede y subsedes de las Justas Deportivas, que convocará a miles de deportistas entre los 18 y 21 años. La noticia fue bien recibida por los cronistas deportivos de la región. Los Juegos Panamericanos Juveniles, porque nuestra ciudad merece esa distinción en materia deportiva. Tenemos dirigentes, tenemos escenarios, tenemos deportistas y tenemos gobernadora. La gestión fue realizada durante varios meses por la gobernación del Valle del Cauca. La alcaldía de Cali, Col Deportes y el Comité Olímpico Colombiano. Todo lo que tenga que ver con el deporte cae bien en nuestra ciudad, porque Cali es la capital deportiva de América. Es que los proyectos de deportes unen a la gente, la camiseta que sea. La más importante para nosotros es la camiseta de la ciudad de Cali. Cali tiene que ser y seguir siendo ciudad panamericana como ya lo fuimos hace casi 50 años. Hay que volver a hacerlo, no hay ningún problema en serlo porque Cali tiene todas las calidades, los escenarios deportivos, la locación, la permanencia y sobre todo la gente que le gusta el deporte, que es la gente que habita la capital del Valle. Hace un poco más de un mes, los 15 integrantes del Comité Evaluador visitaron los escenarios deportivos de los municipios hoy elegidos para evaluar sus condiciones. El resultado fue el mejor debido al trabajo de corazón que se viene realizando desde los gobiernos departamental nacional y local. Es la mejor oportunidad primero de celebrar los 50 años de haber realizado los Juegos Panamericanos en categoría mayores. Esta es la nueva sangre del deporte en la región y me parece que el impacto va a ser muy favorable como imagen para el país, para la región y para la ciudad por supuesto. Desde ya el evento deportivo será noticia a nivel nacional. Ellos serán los encargados de transmitir día a día lo que ocurre en cada una de las disciplinas deportivas que estarán en los Juegos Panamericanos Junior. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNC Tuluá o en nuestra página web www.cnctuluá.tv 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 Ahora sí, te llegó la hora de viajar. ¿A San Andrés, Cartagena o Santa Marta? ¡Don Gane! Arma tu combo y elige tu viaje Juega el combo chance millonario más chance de mil pesos en adelante O doble chance de tres mil o dos mil pesos más un chance de mil pesos en adelante Y si tú ganas, escoge dónde quieres ir San Andrés Cartagena o Santa Marta Adicional, gana quinientos mil pesos para gastos en el viaje Sorteo 20 de marzo Deposita las colillas no ganadores en los buzones Y participa por el viaje para dos personas Todo incluido Gane, le apuesta la felicidad Guys